Yo soy la abundancia que se mueve con la vida. Yo soy la atracción y manifestación de riqueza. Yo soy feliz con todo el dinero que el universo tiene para mí. Yo soy energía de dinero y actúo en consonancia con ello. Yo soy oportunidades constantes para recibir dinero de formas inesperadas. Yo soy conciencia de riqueza ilimitada e infinita. Yo soy quien siente, piensa y vive en modo riqueza ilimitada e infinita. Yo soy energía de luz y sabiduría. Yo soy una creación perfecta y creo en mis capacidades. Yo soy la conexión directa con el universo. Yo soy fuerza, yo soy constancia, yo soy disciplina, yo soy entrega. Yo soy un ser bendecido por Dios o el universo y reclamo mi herencia. Yo soy completamente energía y la utilizo para lograr mis objetivos. Yo soy quien manifiesta salud, éxito, amor y riqueza en abundancia. Yo soy bienestar en todos los sentidos. Yo soy la vida que fluye con fuerza por todos los caminos. Yo soy positivismo y respondo con positividad al mundo. Yo soy quien manifiesta todas las situaciones propicias para las oportunidades de éxito. Yo soy amada y bendecida por vivir un día más. Yo soy privilegiada por dárseme todo lo que merezco y más. Yo soy quien acepta que la humildad es una actitud y no está peleada con el bienestar y la holgura económica. Yo soy prosperidad en mis negocios, en mis relaciones, en todas las circunstancias que se presentan. Yo soy pura energía universal. Yo soy quien vive con salud mental, emocional y espiritual. Yo soy todas las posibilidades de riqueza desde mi ser interior divino. Yo soy la creadora o creador de mis circunstancias a través de mis emociones y pensamientos. Yo soy quien tiene el poder sobre su propia vida y quien decide en todo momento. Yo soy quien diseña su destino y lo construyo desde el amor y el merecimiento. Yo soy valentía. Yo soy fuerza. Yo soy determinación. Yo soy libertad financiera y vivo mi vida sin preocupaciones. Yo soy paz y tranquilidad porque todo ya se me ha dado por derecho. Yo soy única o único y brillante. Yo soy inteligencia. Yo soy suficiente. Poseo todas las cualidades para triunfar en la vida. Yo soy feliz conmigo misma o conmigo mismo y me acepto como soy aquí y ahora. Yo soy la certeza viva. Creo en mí incondicionalmente. Yo soy millonario o millonario desde ya. Así lo creo y así lo decreto al universo entero. Yo soy digna o digno de todas las cosas buenas y maravillosas que la vida me da. Yo soy quien pone los límites cuando algo no está en consonancia con mi naturaleza de riqueza y abundancia. Yo soy amor incondicional. Yo soy agradecimiento por toda la bondad y el amor que el universo me da. Yo soy agujero de más cerca del universo.